Más una cosa, más una cosa Lo voy a pedir por favor a usted A todos que suben la mano así ¿Están listos? Escúchelo, Boris, bien alto ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡Con abajo en un lugar! ¡Con abajo en la cara! ¡Vamos! ¡La Fertuidad! ¡Qué! ¡La, na, 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 na! Cuando se unen el aire ¡La, la, la! ¡Qué alicia! Que, 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 que Y tu pensaste que siempre habia olvidado Que la tenes desempresado No se pa' que me la buscan Y que ellos saben que yo tengo pésima conducta Ahora resulta que quieren verme muerto Pa' tumbir sobre mi tumba y poder ocupar mi puerta No sabes como lo lamento Porque este que esta aquí va a seguir tan imáladciendo Y tocando corazones con la mente Digital ya los temas diferentes De que estén patinetas, este baile prende Un puño arriba, todo puño arriba, así lo sientes De que estén patinetas, este baile prende Un puño arriba, todo puño arriba, así lo sientes De que estén patinetas, este baile prende Un puño arriba, así lo observan, tumban los sueños Claro, no paro ni paro, trastrico jaraño Yo no te indica caño, no puedo suerte Hay gente que aún no entiende que el rap esto lo siente Que es un arte migrante de hecho Y que tanto de derecho lo defiende Que no defiendo a los gubernamentales Que es un fenómeno social Y que seguidos en iglesia Que no se puede representar No quisiera también hacer un lugar que No voy a llegar a ser de todas partes Que mi poco van a matar a una parte De mi vida ahora es mi desastre No quiero que ni te voy a declarar Que este ritmo necesito un palero Esta vez que sea el 50% de los del policía No hay luz Pero vamos a seguir para adelante Compartiendo pensamientos ignorantes Me suelen para hablar y para adelante Indicando que no voy a decir el forzante Contrando que no es importante Que también lo siguen siendo comandante El reno por donde se ve con pie Ah, no sé que me recuerda mi mensaje De que todo momento no me aguanto De todas maneras son de que los frenos Dejan pelea, golpea, bloquea, marea Y pisotea sus sienes Ser aquí inteligente, muchacho No sé que por incorregible Además se te ve la cara Que en estos Paraná somos indetenibles Y yo voy Por la vereda tropical Lo veo ahí ahí al lado de mío Me van a tener que matar Y ni así me podrán parar Y yo voy Por la vereda tropical